El bus llegó para Rusia Estuvo nervioso pero ahí Lo digo es que estoy nervioso Finalmente Ok, 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 ok Carre de felicidad Un frío terrible Llegamos a San Petersburgo Ahora tenemos que encontrar internet, comida, desayuno Son las 7 y media de la mañana El amigo Gustavo que va a compartir habitación con Rodrigo Está en algún lado de la ciudad Tenemos que saber donde está Así que necesitamos encontrar wifi Para eso el único lugar accesible Para nosotros que reconocemos se llama Mc Donald Así que estamos yendo para allá Pero no sabemos cómo llegar Lo primero que le puedo decir Uh, mira esta que Rusia es lo que me imaginaba Un poquito frío Abortamos la visión de Mc Donald Porque Uno que abría a las 10 de la mañana Y lo segundo Que aquí para entrar a las estaciones de metro O transporte público en general Parece que revisan absolutamente todo Es como si entrabas en un aeropuerto Y vienen las máquinas que te revisan en la maleta Te abrían la maleta Fue bastante Bueno, te tomas un poquito de tiempo la verdad Así que si vienen con prisa por algún lado Tomen sus precauciones si están con la maleta entera Porque te van a tardar un poquito en esa parte Ahora si la idea es ir al hotel donde hayamos Hay que llegar poco a poco Le voy a explicar Por qué me estoy quedando en este hotel Creo que estamos cerca de acá Así que Esa es nuestra mejor oportunidad En este momento Porque no tenemos absolutamente Idea de donde estamos Para venir Para el hotel Encontré a alguien que está que se bañe en el río El río debe estar congelado De estar a menos 200 grados Ahí sigue Está que lo tratan de ayudar Pero él no quiere acercarse parece Y está ahí le tiran la soga Ahí va, ahí va Ah, está en pelotas pelotas El barrio está bonito también eh Déjame decirles eso El tipo está loquísima La agua está como engelada Congelada Ok, mejor nos vamos Yo soy Ana Sparell Ella ha llegado a 11 o'clock en el aeroporto No, está en fútbol Esa es el sol Perú Es un hombre Ok, gracias Muchas gracias Un saludo Wow A ver familia Yo les voy a explicar lo que está pasando con este hotel Ustedes vieron rápidamente No les mostré absolutamente nada Porque tengo que ir al aeropuerto A recoger a una persona especial Pero primero, primero tengo que cambiar dinero Para tener dinero Para ir al aeropuerto Pues yo no puedo llegar Así que estoy encontrando O buscando Una casa de cambio En esta bella ciudad No la encuentro Miren eso eh Mi hotel está al frente de esto La catedral Lo importante de mencionar Que nos pasó en los países pasados Es que para cambiar dinero Te pedían pasaporte Y algunos se cobran comisión Aquí no pasa eso Pero el cambio es bastante malo En Western Union Que fue la que me recomendaron Así que si quieren cambiar dinero Aquí a rublos Que es la manera local Traten de buscar otra casa de cambio Que no sea Western Union Porque el cambio es bastante bajo A lo normal O lo que está en internet al menos Hola Hola ¿Moscocaya? 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 Uno jetón Uno ticket 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 Mientras Ok, perfecto Ok, ok Hola ¿Esto? ¿Esto? No No Ok Están pacientes que digamos Se me metió una grita A la señal de la gente Pero no saber dónde ir Creo que voy a bajar rápido Tengo que tomar Son dos metros Un bus Y que tengo que ir un poquito rápido Porque estoy bajando tarde Se me fue Me fui Mi nombre es Sochi Me fui en Sochi Ok, hemos llegado a la estación que se llama Moskoska, y aquí un buen hombre está que me ayuda, son muy amables los rusos, la verdad la primera vez que estoy aquí y está que me ayuda un montón, así que me está llevando hasta el bus, me van a dejar en el bus y del bus tengo que tomar otro como un pequeño van hasta el aeropuerto que se llama Pulkovo y de Pulkovo espera que llegue el vuelo, la verdad estoy a tiempo y las estaciones de Rusia lo del metro es gigante, así que tengan cuidado. Mi nombre es Valodyar, es muy gracioso, hemos estado conversando todo el día en el metro y ahora me está ayudando, así que estoy súper buena vando aquí, esta mañana ha sido muy intensa, he tenido de todo, así que ahora vamos a buscar el bus y del bus al aeropuerto al aeropuerto al hotel de nuevo. Muchas gracias, eres muy agradable. Y ahora voy a la nación, bebiendo agua. Sí, 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 sé, sé, sé. Muchas gracias por tu ayuda, adiós. Es súper amable, eh. El primer problema que me pasa en todas las, no sé cómo apagar, siempre me subo y al final no sé cómo hacer. Fuerte. Al final encontré la cobradora. Mezute. Yo soy Sergey, mi orgánico. Mi nombre es alguien. Mezute. 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 ¿Puedo ayudarte? No, 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 no. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. En el caso hay noticias, agua, móvil, y también el sistema wifi está disponible para ti. Muy bien, gracias. Oh, tenemos que ir al ballet, todos dicen. Agua gratis, tienen wifi, periódicos, este es el taxi del aeropuerto, que aquí a la señorita le han dado, por ser una princesa. Falta todavía que muestren la habitación, porque no quería tocarla, solamente me bañé, y salí para el aeropuerto corriendo. Pero bien, ¿eh? Este carro está súper bien. Ok, ¿recuerdan cuando le dije que iba a ir a un hotel que iba a ser un poquito, un poquito fuera de lo común donde yo me quedaba antes? Bueno, bueno. Estoy en el closet y es más grande que cualquier habitación que he estado en mi vida. Puedo hasta jugar en el closet. Le acaban de traer fruta, le acaban de traer chocolates, más chocolates, y una tarjeta. Miren, ¿eh? Con mi nombre y con el nombre de Megan. ¿Cómo la ven ahí? ¡Qué lindo! Hola, Megan y Henry. Bienvenido a St. Petersburg y a Astoria Hotel. Te deseo un buen día con nosotros y mucho divertido explorando nuestra hermosa ciudad. Sincerely, Natalia. ¿Qué piensas de eso? Es hermoso. Megan me está haciendo bajar las escaleras de este hotel lujoso. Pero a mí lo detalle. ¿Este hotel? Bueno, luego lo voy a mostrar por adentro. Tiene más de 100 años. Megan fue construida en 1902. ¿En serio? De más de 100 años. Sí. Es una reliquia de la historia aquí en St. Petersburg. Y yo me estoy quedando en este lugar.